ok ok vídeo número 318 del curso de proyectos de software estamos tratando de hacer visible el botón o los botones de edición y de cambio de estado de un vehículo en esta parte a ver refresco la vista doy clic aquí aparece este error dice para mirar nul para la fila 0 columna 5 se repite otra vez 0 1 2 3 4 donde estaría esa hablan de una columna 50 1 2 3 llega hasta 4 le echaré un vistazo al código a ver está y 1 2 0 1 2 a por lo que empieza a contar desde desde cero a ver creo que aquí hay que cambiar algo vayamos a la página ok creo que por aquí se la pregunta de cómo resolver ese problema con el data table la palabra render y aquí no este no es render o quizás no este no es no este no es aquí en el 2 tampoco es tampoco es ahí regreso al código creo que hay una propiedad que se llama aquí está render será que el data debe cambiarse porque precisamente se menciona que tal si le quito este está este atributo regresamos aquí el navegador control r ahí hay problema canos rey properties o undefined no es nada 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 y si aquí colocáramos data como sería y si aquí colocáramos data ¿Cómo renderizar datos de una fila en un botón de acción dentro de una tabla DataTable? Enviamos la pregunta. Esperemos la respuesta. Configuración de HTML. Aquí habla de Column Depths. Column Depths. Target Column Depths. Vale. Tendríamos que trabajar en esta sección. Esto viene en Render. Sería la columna. Voy a quitar. Quito este. A ver qué pasa. Control R. Y este botón, ¿qué acciones tiene? Nada. Entonces. Necesitamos cambiar el estado. Por aquí quedaría la información del estado de ese botón. Creo que sí. A ver. Será así. Function Render. Y aquí se cierra. Default Content Render. Porque precisamente en la respuesta que nos da ChatGPT, se dice el Target y el Render. Es la quinta. Que más tiene solamente Render. Le quitamos esta parte. Este paréntesis. Ok. Hay uno adicional. Perfecto. Parece que ya. Al parecer sí. Control R. No muestra nada. Hay algún problema. Cannot read properties. Of undefined. Vaya, 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 vaya. Tan, 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 tan. Este segundo botón lo desactivaré. Corto aquí. Este botón. Control R. Ahí se renderiza únicamente el botón de edición. Pero el segundo botón no se renderiza. Data. Bueno, ¿qué pasa? Si aquí le digo que imprima el contenido de data. Aparece un define. Le voy a pasar este resultado a ChatGPT y a ver qué dice. Tengo ese error. Y este es el código que he escrito. Regresamos acá y voy a tomar esta sección hasta aquí. Se envía el prompt. Esperemos el resultado. El error cannot read properties undefined. Reading disponible indica que estás intentando acceder a la propiedad disponible de data. Pero data es undefined. Esto suele ocurrir cuando el índice de la columna especificada en column depth no coincide con la configuración de columnas. La columna 5. Disponible indica que estás intentando acceder a la propiedad disponible de data. Con el valor de esa columna. Y si imprimimos row. A ver qué trae. De row. Ah, vale. Pero no viene... No viene la columna disponible. O sea que si la incluyéramos aquí, decimos tipo. Aquí disponible. 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 Pero aún así no aparece. Pero aún así no aparece. El ID sí aparece. Pero disponible no. Esta es la fila como tal. Placa, marca, modelo. Pero no aparece el campo disponible. Y si esto se queda como 6. Nada, 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 nada. Tendrá algo que ver que aquí aparezca esto. A ver. Disponible. No está cargando el campo disponible. No sé por qué. La información sí debe ir ahí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Placa, ahí van 2, 3, 4, 5, 6. Que es esa ubicación donde se imprimen las filas. O quizás si aquí le decimos. Como estaba antes. Así. Acciones. Ya sé qué hacer. Porque al parecer. No, no viene datos en RAW. Quitemos esta parte de aquí. Quitemos esta parte de aquí. Y lo vamos a dejar aquí. Inprimamos aquí lo que tiene RAW. Error. Bueno, ese es data. Bueno, ese es data. Imprimimos también RAW. Control R. No aparece nada. No aparece nada. No es read properties o undefined. No puede ser nada. Y aquí vienen estos datos. Y aquí vienen estos datos. La data que nos entrega la solicitud de los vehículos del cliente. Listo. Miremos ese dato. Y aquí sería RAW disponible. No data, sino RAW. Repetimos esto. Damos clic aquí. Este es el response. En el response, ¿dónde está el response? Acá, data. No está, no trae el atributo disponible. Por eso en estas impresiones de RAW no aparece. ¿Por qué? Miremos la base de datos. En Divi Browser for Sequelite. Miremos la tabla vehículo. Ahí está. Ahí está. Y dentro del modelo. ¿Dónde está el modelo? Disponible se deja en True. Y el vehículo está por acá disponible. Sí está ese dato. Entonces, en las rutas, cuando pedimos los vehículos del cliente, aquí no está entregando disponible. Vaya, queda de esta manera. Atributo disponible para los vehículos de un cliente. De un cliente. Ok. Ok. Volvamos acá. Control-R. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos que cambiar ese botón. Vayamos aquí a cliente. Y quitemos estos Consoles Logs. Quitemos todos los Consoles Logs que hayan. Ya no hay más. Antes de cambiar la apariencia y comportamiento del botón de cambio de estado de vehículo. Ok. Esta parte es interesante. Dejaré hasta este punto. Este video quedó larguísimo. De 17 minutos. Les recomiendo que lo vean a 2X, la verdad. Subo los cambios al repositorio remoto. Adiós.